Muy bien, acá vente. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo te llamas? Alejandra Carmona. ¿Cómo te la pasaste hoy? Muy excelentemente bien. ¿Qué te llevas? Muchos aprendizajes de cómo llegar a la meta, llegar al éxito y a la felicidad. Muy bien, ¿qué le dirías a la Secretaria de Educación si la tuvieras ahorita enfrente? Que muchas gracias, que de verdad se le agradece, que tiene que implementar más cosas así, y que no se olvide de los alumnos educativos del Estado de México, que realmente hay muy buenos, que por favor crean la juventud. Claro que sí, ella cree en ellos, ¿claro? Muy bien, gracias, un aplauso para ella, que sigue. ¿Cómo te llamas, brother? Fernando. ¿Cómo te la pasaste hoy? Bien, muy bien. ¿Qué te llevas? Pues muchos aprendizajes en sí, creo que afrontar esto que es nuevo para nosotros. Nosotros terminamos la prepa, viene la universidad y creo que es un cambio diferente para nosotros a esta edad. Muy bien, si tuvieras a la Secretaria de Educación enfrente, ¿qué le dirías? Pues, primero que nada creo que le agradecería mucho por estas pláticas y es, bueno, está muy bien, la verdad me pareció muy bien esta plática y... Excelente. Muy bien, un aplauso fuerte para él. Vente, vente, vente. ¿Cómo te llamas? Jessica López. Jessica, ¿cómo te la pasaste hoy? Muy bien, la verdad es que me gustó muchísimo. Qué bueno, ¿qué le dirías a la Secretaria de Educación si la tuvieras enfrente? Que muchas gracias, esto nos sirve para motivarnos muchísimo, fue una conferencia que nos levantó mucho el ánimo, la autoestima y muchas cosas. Excelente, muy bien, muchas gracias, cuídate mucho. Vente, brother, ¿cómo te llamas? Enrique López. Enrique López, ¿cómo te la pasaste hoy? Muy bien, muy bien. Excelente, ¿qué te llevas? Pues, una amplia, una nueva perspectiva de ver las cosas y pues pienso que una mejor idea para formar un mejor futuro. Excelente. Si tuvieras al gobernador, a la Secretaria de Educación enfrente, ¿qué les dirías? Pues, antes que nada, muchas gracias, que son buenas estrategias para hacer cambiar la mentalidad de los jóvenes. Excelente, muy bien. Gracias, brother. Vente, para acá. Ya se me cayó el brazo. Muy bien, ¿cómo te llamas? Paola Lisbeth Ramírez. Paola Lisbeth, habla más fuerte. ¿Cómo te la pasaste hoy? Muy bien. Qué bueno, ¿qué te llevas? La satisfacción de saber que sí están apoyándonos y aprender a motivarnos y estudiar. Si tuvieras a la Secretaria de Educación enfrente, ¿qué le dirías? Pues, darle las gracias por todo lo que están haciendo por los jóvenes. Excelente, muy bien. Gracias. ¿Cómo te llamas, brother? Uriel Venegas. Uriel, ¿cómo te la pasaste hoy? Bien. Excelente. ¿Qué te llevas? Pues, la experiencia de lo que nos comparten de otras personas. Muy bien. Si tuvieras a la Secretaria de Educación enfrente, ¿qué le dirías? Que, pues, muchas gracias por traer a personas de otros países o de otras comunidades a ayudar a superarnos sus miedos y a afrontar en nuestro futuro. Muy bien. Excelente. Gracias. Vente, nena. Háblen fuerte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Lisbeth Daniela Agualito Díaz. Excelente. ¿Cómo te la pasaste hoy? Muy bien, con mucha actitud, más que nada. Excelente. ¿Qué te llevas de aprendizaje? Pues, muchos mensajes, muchas formas de ver ya la vida en realidad. Muy bien. Si tuvieras a la Secretaria de Educación enfrente, ¿qué le dirías? Pues, agradecerle más que nada esto que está haciendo, pues, para ver que los jóvenes cambien, que cambien su actitud. Excelente. Muchas gracias. Pásale, brother. ¿Cómo te llamas? Brandon Cervantes Martínez. Brandon, ¿cómo te la pasaste hoy? Bien. ¿Te gustó la conferencia? Sí, sí me gustó mucho. Qué bueno. ¿Qué te llevas? Pues, otra mentalidad de mí de lo que pensaban otras gentes. Otra esperanza, ¿no? Muy bien, excelente. Si tuvieras a la Secretaria de Educación enfrente, ¿qué le dirías? Que, este... que gracias por todo lo que nos ha dado y ya tengo otra mentalidad de lo que ella hace. Excelente. Muy bien. Gracias, brother. Pásale, nena. ¿Cómo te llamas? Me llamo Alba. Alba. ¿Cómo te la pasaste hoy? Muy bien. Qué bueno. ¿Qué te llevas de aprendizaje? Pues, nuevos conocimientos, nuevas cosas y otro tipo de mentalidad, la verdad. Excelente. Si tuvieras a la Secretaria de Educación enfrente, ¿qué le dirías? Que muchas gracias por lo que está haciendo y que espero que siga con estos proyectos y que pueda participar yo en más. Excelente. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias, brother. ¿Cómo te llamas, brother? Eduardo Cada García. Eduardo. ¿Cómo te la pasaste hoy? Pues, muy bien. Genial. La verdad es que sí es bueno saber de este tipo de cosas. Excelente. ¿Qué te llevas? ¿Qué aprendes? Pues, como en su tiempo usted, ahora yo tengo preguntas y es mi turno de buscar respuestas. Así que eso yo creo que es lo que voy a buscar. Excelente, brother. Muy bien. Si tuvieras a la Secretaria de Educación enfrente, ¿qué le dirías? Que gracias, igualmente, por todo esto. Yo creo que si bien esto no conmueve o no hace reflexionar a muchos, hay personas a las que sí. Y pues, es muy bueno. Yo creo que hasta debería hacer más cosas de este tipo. Claro que sí. Muy bien. Gracias. Pásale, nena. ¿Cómo te llamas, hermosa? Ah, Karen. Karen. ¿Cómo te la pasaste hoy? Bastante bien, la verdad. Qué bueno. ¿Qué te llevas de aprendizaje? Bueno, una nueva perspectiva y pues, la idea de que para todo hay que luchar y contestar las preguntas que nos hacemos siempre. Ok. Excelente. Si tuvieras a la Secretaria de Educación enfrente, ¿qué le dirías? Primero que nada, le daría las gracias por volver a este tipo de programas y que espero que en un futuro lo siga haciendo para que ayude a más personas o más jóvenes como nosotros. Claro que sí. Muy bien. Gracias, nena. Pásale, brother. Gracias, brother. ¿Cómo te llamas? Jonathan. Jonathan. ¿Cómo te la pasaste hoy? Este, bien. Excelente. ¿Qué te llevas de aprendizaje? Este, una nueva perspectiva de vida. Excelente. Si tuvieras a la Secretaria de Educación enfrente, ¿qué le dirías? Pues, que gracias por hacer estos programas y que siga haciendo más para las nuevas futuras generaciones. Excelente, brother. Muy bien. Muchas gracias. Vente por acá, brother. Excelente. ¿Cómo te llamas? Abraham Juárez. Abraham. ¿Cómo te la pasaste hoy? Muy bien. ¿Te gustó la confe? Mucho. Excelente. ¿Te gustaría volver a asistir a una conferencia así? Sí, de hecho, ya hasta me motivé para ser conferencista. Muy bien. Oye, ¿qué te llevas de aprendizaje? Pues, una nueva actitud, una nueva perspectiva de la vida, nuevas ideas y, pues, sí, otra actitud. Excelente, brother. Si tuvieras a la Secretaria de Educación enfrente, ¿qué le dirías? Pues, que gracias y que sigan implementando estrategias como estas para mejorar al país y, específicamente ahorita, pues, al Estado de México. Excelente, brother. Muy bien. Muchas gracias. Un aplauso fuerte para todos. ¿Quieres una?